Buenos días, vamos a entrar de lleno en la materia y vamos a entrar en el módulo 1 que se llama gestionar por procesos. La gestión por procesos está compuesta de siete temas. El principio de la gestión de la calidad, vamos a conocer los factores críticos del éxito, el enfoque basado en procesos, el modelo ISO 9001-2015, que es la certificación que ahora mismo dispone en nuestro centro educativo, los procesos en la organización, que es un mapa de procesos, los requisitos y su mejora, y la mejora continua y la organización de esa mejora continua. Esos son los temas que vamos a tratar en este módulo. El módulo está tutorizado por mí, por Antonio Dietmar. Va a costar un total de ocho horas de tutorización. Son dos días de docencia y nada, yo voy a estar a vuestra disposición de nueve a doce de la tarde para cualquier consulta. Podéis poneros en contacto conmigo a través de la plataforma, a través del correo electrónico y, en todo caso, si tenéis algún tipo de problema, también me podéis llamar perfectamente por teléfono 1-952-02-8712. Espero que aprendáis mucho, espero que os guste y no tenéis ninguna duda a la hora de contactar conmigo. Buenos días y muchas gracias.